de tu economía. Buenos días amigos de la Agencia Andina. Hoy viernes, finalizando la semana, vamos a, como siempre, a tener en el programa a personas, en este caso, personal del Estado, que nos va a comentar todo este impulso que les tiene dando las MIPES, digamos, una de las ramas más importantes de la economía. Bueno, vamos a conversar en este programa con Antonella del Rosario Romero, quien es asesora principal de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, quien nos va a comentar todo el apoyo que viene dando Produce, bueno, el gobierno a través de Produce, a las MIPES para que logren un desarrollo y mayor ventas y mayor productividad. ¿Cómo estás Antonella? Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Cuéntanos el trabajo que se está haciendo con las MIPES. Bueno, nosotros desde el Ministerio de la Producción, somos el aliado ideal para que un emprendedor pueda convertirse en un pequeño y un mediano empresario. Tenemos programas integrales que van desde capacitación técnico-productiva, asistencia técnica, promoción comercial. Entonces, trabajamos bajo esos enfoques que permiten que una MIPES se pueda desarrollar a lo largo del camino. Entiendo. ¿Cómo puede la MIPES acceder a este beneficio o a esta ayuda que da el Estado? Bueno, nosotros contamos con 19 coordinaciones regionales a nivel nacional, en la cual hay un representante del Ministerio de la Producción a través de nuestras oficinas, las cuales les pueden brindar toda la información para que accedan a estos programas que son 100% gratuitos. Entiendo. ¿Dónde van? ¿Dónde tienen que ir? Bueno, en cada una de las regiones, en las direcciones regionales de producción, en los gobiernos regionales tenemos oficinas del Ministerio de la Producción que dan la información necesaria y también tenemos la Plataforma Nacional Tu Empresa, que es la ventanilla que le da toda la información a un emprendedor para acceder a los servicios del Ministerio. Mediante qué formas es que el gobierno ayuda a las PYMES? Por ejemplo, cuando tú recién eres un emprendedor y tienes una idea de negocio, puedes acercarte a tu empresa, quienes te van a orientar a que puedas desarrollar tu modelo de negocio. Si ya eres una pequeña, una microempresa y estás buscando mejorar tus productos, accedes a capacitaciones y asistencias técnicas por parte de especialistas en distintos sectores, calzado, agroindustria, textil. Y si ya eres una pequeña empresa y estás buscando ingresar a nuevas regiones y abrirte comercialmente, tenemos una plataforma de ferias comerciales que al año vamos realizando 12, que permiten a las PYMES impulsarse. ¿Cómo impactan las ferias al desarrollo de las PYMES? Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita una estrategia denominada Perú Produce. ¿Cómo impactan? Las empresas en las regiones muchas veces solamente venden en su ámbito, a nivel de distrito, provincia y región. Al participar en una feria como Perú Produce, les permite llegar a nuevos tipos de consumidores y nuevos canales de venta. Pasas de vender de un B2C, que le vendes a un cliente, a un B2B, a empezar a vender también a empresas y empezar a proveerles a ellas. Entonces, es una vitrina de exposición para que sus productos de las regiones puedan llegar a distintos mercados también a nivel nacional. Y cuéntanos, digamos, qué tan fácil o qué tanto impacta el tema de la formalización, porque muchas empresas rehúyen muchas veces al apoyo que da el Estado, porque ellos ven, que me ayuden es que me van a detectar, me van a fiscalizar, voy a pagar impuestos. Entonces, digamos, hay cierta resistencia por ese lado. ¿Cómo superan ese trabajo? Claro, nosotros estamos enfocando desde el Ministerio de la Formalización como una oportunidad para crecer. Porque si tú no te formalizas, no puedes acceder a venderle a estos clientes, por ejemplo, corporativos o empresas, porque te van a requerir una factura previa. Entonces, ¿qué trabajamos nosotros a través con tu empresa? Es tener un producto, un modelo de negocio que te permita llegar a estos nuevos tipos de clientes. Entonces, la formalización es importante para que estas MIPES puedan crecer y pasen el famoso Valle de la Muerte, que son los tres años que tiene una empresa desde que nace hasta que pueda ser sostenible financieramente, son tres años. Y tiene que formalizarse para que justamente pueda tener mayor apertura al mercado. Pero en tema de formalización, digamos, ¿cómo se le da asesoría a las MIPES? Porque muchas veces, aparte del tributo, un principal escollo es la falta de financiamiento. Digamos, a veces salía la formalidad, no tienen acceso rápido, porque como tú mismo dices, han salido recién, la banca no es un usuario en el cual confían, o confían, pero con alta tasa de interés. Entonces, digamos, ¿cómo le asesoría en cuanto a financiamiento a las MIPES? Claro. Nosotros en el Ministerio de la Producción tenemos una dirección que es la Dirección General de Desarrollo Empresarial y hay una dirección de instrumentos financieros. Trabajamos para ayudar a asesorar a las MIPES para que, por ejemplo, utilicen el tema del factory, con las facturas que tienen, también el tema del leasing, y ayudarlas a distintos métodos de cómo ellos pueden acceder a financiamiento, no necesariamente en la banca, sino también en el tema de cooperativas y cuáles son las fintech. Entonces, tenemos una área especializada que le da todo el soporte a una MIPES o a un pequeño emprendedor para que pueda acceder a este financiamiento con entidades privadas. Entiendo, a través de COFI también es un brazo importante. Es un brazo importante, pero a través del Ministerio trabajamos un portafolio con distintas estrategias, ya sea a través de banca, a través de cooperativas, a través de cajas, y ahora la nueva estrategia de promover las fintech, que es el tema de tecnología en finanzas. ¿Y cuánto ayuda? Es un tema novedoso porque es una herramienta financiera muy eficaz y, digamos, es un salvavidas en cuanto a una banca que, por la propia estructura de la economía, por la baja bancarización, no permite financiar todas las pymes que quisieran que sean financiadas. Entonces, digamos, ¿cómo está conectando las fintech con estas necesidades de financiamiento? Nosotros consideramos que las fintech están supliendo un espacio importante en el tema de poderles dar capital de trabajo a nuestras empresas, ya que con esas facturas se convierten en dinero que ellos pueden disponer rápidamente para poder reinvertir y poder acceder y brindar nuevos servicios. Entonces, la fintech en este momento está cubriendo este espacio para aquellos pequeños y microempresarios que no pueden acceder a estos créditos o evitar también de que ellos puedan acceder a créditos personales que tienen altas tasas. ¿Nos indican en las redes, si podrías repetir, cómo una pyme puede acceder al apoyo del Estado? Bueno, en el caso del apoyo del Estado nos pueden escribir a través de desarrolloproductivo, arroba produce.gov.pe. Nos escriben un correo y nosotros lo podemos derivar también con cualquiera de nuestras áreas que trabajamos, temas de finanzas, articulación de mercado y desarrollo productivo. Adicional a eso, contamos con la oficina del programa nacional Tu Empresa, que se encuentra en San Isidro, en el óvalo de Guardia Civil, donde pueden también tener toda la información que brinda el Ministerio de la Producción totalmente gratis. ¿Cuál es el requisito o cuál es el perfil que debe cumplir esta pequeña empresa para recibir todo el apoyo que se viene dando el productor? Para participar justamente en una cosa, la MIPE lo que necesitamos es que sea una empresa formalizada, que cuenta con un RUC, que tenga un producto, que tenga todos los requisitos que se requieren. Como es un tema que promueve agroindustria, requerimos el tema de registro sanitario, el empaque correcto, el tema de etiquetado. Tenemos un área de articulación de mercado que hace un filtro previamente para saber que este producto, como el que tengo acá, Cuyay, cumpla con todos los requisitos para poderse presentar en una feria y poderse exponer y llegar a los clientes. Cuéntanos sobre las ferias. ¿Qué impacto tienen las ferias, tanto para las pymes como también para las personas? Porque las personas pueden acceder a productos de calidad que no lo encuentran si no salen fuera de Lima, si se encuentran en Lima. Claro. La Feria de Perú produce esta iniciativa que es liderada por el Ministerio y también con el apoyo de la Municipalidad de San Miguel, que nos ha dado esos espacios en los domos. Lo que hace es conecta las MIPES de las regiones aquí en Lima para que conozcan lo mejor que hay en cada región. Nosotros vamos a estar desde el 14 de octubre hasta el 16 de diciembre, todos los domingos de 11 y media de la mañana a 6 de la tarde, promocionando cada semana a 20 MIPES. ¿Esto qué permite? Estamos seleccionando a las MIPES que puedan tener capacidad de poder producir no solamente un cliente de uno a uno, sino también un cliente corporativo. Estamos seleccionando los principales productos en esta primera edición que es chocolate, café, granos andinos, superfoods y paiche. Cuéntanos y muéstranos un poquito qué es lo que ofrece esta feria. Te cuento. Miren, el Perú produce, nosotros estamos trabajando temas de promocionar productos como el Cuyay, que es una tableta de chocolate que justamente... Para la cámara de allá, por favor. Genial. Que se promueve, es una tableta de chocolate que proviene de Bagua, de Amazonas. Tenemos otros productos como el Sacha Inchi Snacks, que también son considerados superfoods. Que con ellos, ¿qué es lo que buscamos? Es de que las familias tengan una opción saludable para poder consumir los productos de la región. Estos productos que les estoy mostrando son parte de las redes empresariales, que es una estrategia del Ministerio para promover a que pequeños grupos de microempresas se organicen y puedan desarrollar productos y puedan abastecer al mercado. Eso es lo que buscamos en el Perú Produce. Veo siete semillas, aceite de salchadilla. Sí, de hecho tenemos un producto de siete semillas, que normalmente lo hemos visto en estos jugos, se lo vemos en harina. Pues ahora nuestras MIPES, a través de los programas que han sido beneficiados con temas de innovación, tanto en Innovate Perú, ITP y el mismo Ministerio, están desarrollando productos con un alto valor agregado. Queremos que nuestras MIPES pasen de empezar a vender productos en materia prima a que empiecen a producir productos con valor terminado y que tengan un alto valor agregado para el consumidor. ¿Y por lo que veo, todos son productos selváticos? No, tenemos productos de Piura, Amazonas, La Libertad. ¿En esta feria? Cada edición, cada semana te vas a sorprender con los mejores productos de 20 MIPES. Cada semana son entre 14 a 15 regiones que promocionamos, dependiendo del sector. Para este domingo 14 de octubre tenemos todo lo que son cafés, chocolates y granos andinos. Ustedes van a poder visitar y encontrar a precio de la región estos productos y también poderse conectar. Invitamos a empresas que quieran de repente colocar ese tipo de productos en sus anaqueles que van a encontrar a nuestras propias empresas que les van a poder ofrecer todos estos productos. ¿Y cómo permite estas ferias conectar a las PYMES con el mundo exterior? Porque la exportación también es una herramienta importante para elevar la productividad y el crecimiento de estas pequeñas pasadas medianas y grandes. Claro, nosotros como gobierno trabajamos de manera articulada. Es decir, que nosotros en el Ministerio hacemos toda la previa, es decir, preparamos a la MIPE para lo que se viene la siguiente etapa, para que ya el Ministerio, que en este caso es PROM Perú, se encargue de apoyarlos en el tema de promoción de exportaciones. Pero lo que hace el Ministerio de la Producción es preparar una MIPE con miras al mercado internacional. Es decir, no es casualidad de que se estén desarrollando estos productos de sachain, chigui, acaramelado de snack, sino que nosotros desarrollamos y trabajamos y asesoramos a que las MIPE desarrollen este producto porque existe una demanda en el mercado exterior de este tipo de productos que son superalimentos. Entonces trabajamos de manera articulada para que como gobierno le podamos dar una plataforma de servicio integral a la microempresa. Entiendo un poquito en cuanto a qué viene después a la PYME después de la feria, digamos, cómo sigue apoyando el Ministerio, produce, pasa a la feria, digamos, luego que participa la PYME en la feria, qué apoyo tiene o qué hace. Claro. Cuando llegas a la feria, post-feria, lo que viene es cuál es el siguiente reto, qué está buscando el microempresario. Dice, yo soy un microempresario de San Martín de Tocache. Las señoras de pasiones dicen, bueno, ya participé del Perú Produce, qué viene más. Las preparamos a través de capacitaciones en una primera etapa para mejorar sus empaques, sus modelos, sus presentaciones, recibiendo retroalimentación de los propios usuarios. Luego pasa una etapa de asistencia técnica. Nosotros le colocamos a un consultor dedicado en su empresa, en su planta, a mejorar su proceso productivo, hacerlo mucho más eficiente. Trabajamos temas de innovación técnico-productiva para que el margen de ganancia sea muchísimo mayor para ellas. Entonces, con eso, las estamos preparando para que, después de participar en una feria como la de Perú Produce, puedas participar ya en ferias como el salón del café y el chocolate, una expo alimentaria. Y cuando ya estés listo, pasarlo a Perú para que ellos lo apoyen en todo el proceso de la ruta de la exportación. Actualmente, ¿a cuántas pymes están beneficiando? MIPES, pymes, están beneficiando. En la feria de Perú Produce, la meta es 200 MIPES en esta primera edición en 10 fechas. ¿A cuántas van? Para esta primera edición van 20, pero el total de esta primera es de 200 MIPES. ¿Ustedes ya están inscritas, ya están en cola o es semanalmente, ustedes evalúan? Nosotros ya tenemos las primeras dos fechas MIPES identificadas. Entonces, cualquier microempresa del sector de agroindustria que quiera participar de la feria Perú Produce, se puede contactar con nosotros a través de desarrolloproductivo.gov.pe y consultarnos y nosotros le brindaremos los requisitos. Pero básico es que la empresa esté formalizada. Porque, como te digo, la formalización es una oportunidad para crecer y una oportunidad para llegar a nuevos mercados. Y, ese es el LIMA, ¿cómo la empresa también del interior del país se puede comunicar con ustedes? ¿Solamente la vía web? A través de vía web, a través de la página web también del Ministerio, tenemos un correo de información que nos los derivan a nosotros, a través de nuestros coordinadores en las regiones también. Existe mucha promoción. Participamos no solamente en ferias en LIMA, sino participamos con una estrategia territorial. Es decir, si bien esta primera edición se lleva a cabo en LIMA, es porque queremos traer lo mejor de regiones a LIMA. Pero nosotros como Ministerio tenemos presencia hasta, como te digo, en distritos como Tocache, yo me voy este lunes a Río Negro, más a Mari. Es decir, tenemos una estrategia como gobierno de llegar y buscar los mejores microempresarios a nivel nacional para traer... ¿Cómo es la logística? ¿Ellos costean su pasaje? ¿Cuántos detalles? Nosotros para esta primera edición estamos cubriéndote todo el stand y todo el tema de la publicidad y la promoción. Para el tema de subvención de los gastos, lo cubre el empresario para esta primera edición. Nosotros cubrimos todo el tema del stand que van a participar, la publicidad que se realiza, porque eso es un beneficio también para ellos. Entonces, cuando vamos y conversamos con ellos, es decirles, esta es la oportunidad que necesitas. Yo quiero que tu producto, el Sacha Inchi, esté en snack aquí en esta feria, porque acá vamos a encontrar al tipo de cliente que pueda hacer que este producto ya no solamente lo vendas por cajas de 6 unidades, 2 unidades, sino que empieces a pedir porcientos y mejor que se empiecen a promover en anaqueles de distintos supermercados, que es lo que nosotros buscamos a mediano plazo. Ahora, la etapa previa para posteriores ferias es en cuanto al empresario que ahorita nos está viendo y se interesa pero no está formalizado, no tiene su proyecto sanitario. Digamos, ¿cómo apoya Produce para que puedan lograr un estándar que les permita participar en las ferias? A través de la plataforma nacional de tu empresa. Ustedes pueden ingresar a la página del Ministerio de la Producción, hay un banner del programa nacional de tu empresa. Tenemos una tarifa social para actos constitutivos, para que las MIPES se puedan formalizar y también tenemos todo el asesoramiento en gestión empresarial, gestión técnico-productiva y en la parte de instrumentos financieros y articulación comercial. Lo que hace el Ministerio es brindar, como te digo, un servicio integral al microempresario y al emprendedor para que tu producto llegue a una feria como la de este domingo 14 de octubre. Entiendo. ¿Cuál es el apoyo que se viene dando a las más pymes? Las pymes, por ejemplo, textiles, ¿no? De otros rubros. Nosotros este año hemos desarrollado una estrategia que se denomina Impulsa MIPES. El Impulsa MIPES busca que la MIPES pase de un sector tradicional a que mida en temas de innovación técnico-productiva. En el caso de lo que son textiles, estamos trabajando textiles inteligentes en alianza con centros de innovación para temas de fabricación digital e impresión 3D. En temas de calzado, estamos pasando del tradicional cuero a empezar a utilizar temas de cuero sostenible. Tú sabes de que tenemos en unos años los objetivos de desarrollo sostenible y el Ministerio está muy alineado y como parte de los ejes de promoción de PRODUCE se tiene bien claro el tema de desarrollo sostenible. Entonces nosotros tenemos programas para empresas del sector calzado, textil, confecciones, agroindustria y metalmecánica, ¿no? Que son los sectores priorizados este año que se han atendido a nivel nacional. ¿Cómo conecta lo que viene trabajando, lo que usted misma me comenta, la señora Antonella, con las CITES, digamos? ¿Cómo conectan estas acciones para tratar de lograr una mayor productividad en las pymes del país? Claro, las CITES que pertenecen al Instituto Tecnológico del Perú, el ITP, lo que buscan es mejorar la competitividad. Es decir, nosotros lo que ayudamos es que una empresa que ha desarrollado y quiere empezar a hacer una investigación para hacer este tipo de snack de 7 semillas, lo que hace el CITES es validarlo a través de sus laboratorios. Ella es la técnica que se necesita para que ese producto pueda salir al mercado. Entonces es un eslabón importante en que participar y ser beneficiado de nuestros programas en el caso de los CITES. Bueno, Antonella, la información es importante pero el tiempo nos gana, a veces el tiempo es traicionero. Bueno amigos, hemos tratado de informar lo más que se pueda. Quiero finalizar esto con la palabra Antonella que nos pueda volver a repetir cuáles son los canales de que las empresas puedan acudir, perdóname, para que puedan beneficiarse con toda la capacitación y el acceso a las ferias que da el PRODUCE. Claro, bueno, yo primero los invito a este domingo 14 de octubre a las 11 y media de la mañana a los domos, al Domo de Perú PRODUCE. ¿Dónde está? En Costa Verde, en San Miguel. Los invitamos, la entrada es totalmente gratuita. Denle la oportunidad a nuestras MIPES, conozcan, consuman peruanos, consuman responsables. Los invitamos a que puedan participar. Ustedes nos pueden encontrar a través de la página del Ministerio que está con produce.gob.pe o nos pueden escribir a través de desarrolloproductivo arroba produce.gob.pe ¿Qué quieren poner ahí en el correo? En el asunto, si desean participar de la feria Perú PRODUCE es, necesitamos información de Perú PRODUCE y nosotros los atendemos. Si requieren información de los programas nacionales como tu empresa o el tema de instrumentos financieros, también nos colocan en ese asunto y nosotros lo derivamos con el especialista encargado. ¿Cuáles son los requisitos para participar en la feria? Para el Perú PRODUCE necesitas estar formalizado, tener un producto que sea un tema de agroindustria, cacao, temas de chocolate, café, superfoods y granos andinos y paiche. Son los siete productos que se promocionan para esta primera edición y haber sido beneficiados de algunos de nuestros programas, ya sea Innovate Perú, programas del ITP o programas del mismo Ministerio de la Producción para esta primera edición. Ok, Nuela. Bueno, amigos, ya escucharon. Los que están interesados a nivel nacional pueden acudir al correo que justo acaban de mencionar y pueden beneficiarse del apoyo que tiene dando el Ministerio de la Producción a través de estas ferias. Fue todo por hoy. Muchas gracias.